A Martín le llegó la hora. La próxima semana será definitiva para el ladrón Martín Orozco Sandoval, pues el destino ya lo alcanzó y la juez segundo penal de lo tradicional está preparada para dictar sentencia, luego de haber analizado a fondo el muy voluminoso expediente relacionado con el terreno propiedad del municipio que Orozco se robó siendo alcalde. Este terreno, ubicado en la zona de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, tiene tal extensión que podría ser utilizado para construir al menos 100 viviendas de interés social y quienes conocen del caso intuyen con razón fundada que el delincuente ex gobernador será declarado culpable. Hay que recordar que desde hace ya bastantes años Orozco anda por la calle libre bajo fianza y si no ha sido encarcelado fue gracias al fuero protector de que gozó siendo senador y gobernador. Hoy no lo tiene más. Como última opción, Orozco quiere colgarse de Xochitl Galvez para alcanzar algún cargo de elección popular que le garantice más fuero y más impunidad. Sin embargo, no fue casual que el pasado domingo en Aguascalientes la propia Xochitl le mandara un claro mensaje a Martín Orozco y a todos los de su caraña. Por eso yo he dicho que conmigo no van a trabajar ni rateros, ni huevones, ni pendejos. Se los digo desde ahorita.